Fíjate en la procesión, los sangres le van bajando y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Entra un grupito aquí, otro grupo más allá, mira aquella que le ve la multitud de la vida y muy cerca de la china Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Todo comenzó señores, cuando Lucas, Pedro y Pablo preguntaron a Ricardo como tocan los gaiteros En canto dijo a San Pedro, ponía a José de portero y nos vamos parrandeando derechito a Maracaibo Fíjate en la procesión, los sangres le van bajando y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Entra un grupito aquí, otro grupo más allá, mira aquella que le ve la multitud de la vida y muy cerca de la china Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Con ganas de parrantear, fueron hasta el loco lindo San Pedro dijo yo brindo, si la brindáis vos primero Él nunca pidió atención, viviendo los campañanos Si vos la brindáis hermano, yo brindo en el merendero Fíjate en la procesión, los sangres le van bajando Y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Y ahí está tu grupito aquí, otro grupo más allá, mira aquella que le ve la multitud de la vida y muy cerca de la china Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Termino mi narración, el gaitón se está acabando Papá Dios viene del cielo a los ángeles buscando Toca va el coquibacoa, los ángeles escuchando Y Dios dijo no regreso, yo me quedo aquí gaitando Fíjate en la procesión, los ángeles le van bajando Y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras que un grupito aquí, otro grupo más allá, mira aquella que le ve la multitud de la vida y muy cerca de la china Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Fíjate en la procesión, los ángeles le van bajando Y la chinita llorando de la alegría y de la emoción Mientras que un grupito aquí, otro grupo más allá, mira aquella que le ve la multitud de la vida y muy cerca de la china Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando Y allá por Santa Lucía, San Benito que estaba llegando